Vamos a verlo. Ha sido un año de muchos retos y de importantes logros alcanzados. En 2022, España y Marruecos han inaugurado una nueva página en su relación bilateral. Una etapa basada en la transparencia, en el respeto mutuo y en las aspiraciones de paz, seguridad y prosperidad de ambos pueblos. Con la visita del presidente del gobierno español Pedro Sánchez a Marruecos el pasado día 7 de abril, se ha puesto en marcha una ambiciosa hoja de ruta que abarca los distintos sectores de la asociación e incluye todos los temas de interés común. La unidad territorial de reino, una cuestión faro para reino. Madrid considera la iniciativa marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo regional sobre el Sáhara marroquí, rompiendo 40 años de histórica neutralidad en este conflicto. Un momento histórico y necesario. Una posición positiva y un compromiso constructivo de dos países que comparten un deseo legítimo de fortalecer su cooperación para garantizar la seguridad y la estabilidad de la región del Mediterráneo. Tras 26 meses de cierre de los pasos fronterizos entre España y Marruecos, se ha recuperado de manera progresiva la plena normalidad de la circulación de bienes y mercancías en los puntos fronterizos, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo. Tres años después, tras la pandemia y la crisis diplomática entre Rabat y Madrid, los puertos marroquíes y españoles volvieron a formar parte de la operación Marjaba, que ha finalizado este año con un total de 2.912.283 pasajeros y 695.487 vehículos, con 9.908 rotaciones de barcos que han conectado los dos continentes a lo largo de tres meses del 15 de junio al 15 de septiembre. Un año muy fructífero para Marruecos y España, un balance muy positivo a nivel político, diplomático y económico también. Somos un grupo empresarial de España. En esta primera fase hemos reunido a empresarios españoles y marroquíes sobre una misma mesa. Marruecos es el primer socio comercial de España en África, el noveno cliente a nivel mundial y el tercer cliente extracomunitario detrás de Estados Unidos y Reino Unido, mientras que España sigue siendo el primer cliente y proveedor de Marruecos. Las relaciones comerciales entre los dos países siguen creciendo significativamente a todos los niveles. Las cifras indican que en 2022 se han registrado los mayores niveles de comercio exterior de toda la historia. Las exportaciones de Marruecos a España realizaron un acumulado de 6.617 millones de euros y un crecimiento en nueve meses del 21%. En el momento en el que las exportaciones españolas a Reino superaron los 8.866 millones de euros, lo que supone un crecimiento acumulado entre enero y septiembre del 29%. A nivel turístico, Marruecos ha sido uno de los destinos más elegidos por los turistas españoles, junto a Costa Rica, Tailandia y Tanzania. Este considerable crecimiento del turismo español en el reino se debe principalmente al aumento de vuelos y destinos que conectan Marruecos a España. Lejos de las cifras, el alma de las relaciones hispanomarroquíes reside en una cultura compartida que tiene sus raíces en un pasado de ocho siglos. Una cultura que une y unifica, que sana y subsana los malentendidos. Aquí y ahí, diferentes actividades se han celebrado para reforzar los intercambios culturales y seguir buscando nuevas vías de entretenimiento y de diálogo. La última actividad de 2022, un programa de intercambio y promoción cultural, Visage, que viene para estrechar y consolidar los vínculos culturales que existen entre España y Marruecos. Momentos para saborear la diferencia que nos une, ya que la cultura es la gran aliada de los hombres para superar los obstáculos que nos alejan del otro. La cultura nos abre siempre las puertas del entendimiento para caminar juntos al margen de infinidades de afinidades políticas, económicas y sociales.